Música 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 A pesar de decir, me seduces a mí Tus cuerpos se me están duelen, que me encuentran Tus manos, tu boca, mi abierta boca A la luz y a la luz y a la luz y a la luz y a la luz De ver a que te quede Déjame tu cuerpo y siente tu aliento Si has salido, que te quede Déjame tu cuerpo y siente tu aliento Es que la vida, que te quede ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!